Encontrar trabajo es difícil. Para nosotros es más. Porque la inclusión laboral en el Perú aún no es como debería de ser. Por eso necesitamos algo más que un currículum. O algo más que una foto que hable bien de ti. Nosotros necesitamos que nos recomiendes. Recomiéndame. Ingresa a la aplicación. Escoge el posibilidad que quieres recomendar. Dale, compartir. Y listo. 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 Acabo de recordar a Liz que busca el trabajo. Y que al igual que tú, también tienen derecho a salir adelante.